... Tenemos una visita con quien vamos a hablar de algo muy lindo que le ha sucedido hoy que es nuestro querido compañero ¿Cómo estás? Acá estamos, en donde está la justicia Quisiéramos que empezar este programa contando tu situación luego de la corte, ¿no? Bueno, hola Luis, acá Adrián Albor te saluda, está Ignacio Sotillo también Buen día Luis, contarle un poquito a la audiencia Hoy tomamos conocimiento que tal como lo anunciara el diario Clarín antes de ayer La corte iba a empezar a sacar sentencias incómodas para el gobierno Y entre ellas está la sentencia por la cual confirman la condena de Luis De tres años y nueve meses de prisión por la toma de la comisaría en el año 2004 Recordemos además que no es, ni siquiera se le dio esa... Tengo una novedad para decirte Luis, sos el récord en toda la historia argentina Nunca a nadie le pusieron tanta pena como a vos por el delito que dicen que cometiste Sos la persona que tiene la pena más alta en toda la historia de la Argentina Por instigación a cometer delitos Recordemosle a la audiencia que Luis no está condenado por nada de lo que pasó adentro de la comisaría Dice un policía que Luis dijo que si no iban a buscar al asesino del oso cisneros Iban a prender fuego a la comisaría Luis lo negó, fue solamente un policía que lo dijo como al pasar Y se agarraron de eso para decir que Luis estaba no amenazando a un policía Para que hiciera lo que tenía que hacer Sino instigando a los vecinos Metieron una coma por ahí En vez de decir, si no buscan al asesino vamos a quemar la comisaría Lo conviaron por, vamos a quemar la comisaría Como que Luis le estaba diciendo eso a los vecinos Esa es la situación Luis Hoy la Corte ha rechazado sin ningún tipo de fundamentación El recurso extraordinario Y hemos agotado todas las instancias que nos permite el sistema judicial argentino Lo que nos queda son tribunales internacionales Ya estamos Ahí ya está, ya tenés la palabra amigo querido Bueno, yo te agradezco Sería bueno antes que nada aclarar que lo que vos decís Ese testimonio lo dio un policía de la federal Que cuando declaró era metropolitano, ¿no? Sí, se ha trabajado para el PRO Hola, además Sí, 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 además Como si faltara algo, ¿no? Se había cambiado de jefe Claro No importa Yo no sé Si esto es un pase de factura por la reforma judicial No lo sé No sé vos, abogado Cómo es esto de que un medio de prensa Tiene un misterioso atributo de poder anticipar fallos Y si va Un fallo Digo, debe tener mañeto la facultad de leer la mente de los jueces Digo Me parece que hay algo que denuncia claramente lo viciado de todas estas decisiones Lo que escribía Claudio Saboya en Clarín hace dos días Diciendo va a haber fallos contra exfuncionarios kineristas Mirá vos ¿Cómo sabías Claudio Saboya esto, no? Este Pero bueno Acá estamos No es un fallo contra Adelía Es un fallo contra la protesta social Este Finalmente No me condenan por nada Lo que pasó dentro de la comisaría Digamos Una condena absolutamente antojadiza E iremos a los organismos internacionales competentes A buscar A buscar justicia, ¿no? Este Tiene que ser un problema también Porque Si bien la corte Tiene cierta independencia De la corte interamericana de derechos humanos Todo lo que va a tratar la corte interamericana Pasa por la comisión Interamericana de derechos humanos Y ahí la manija la tienen los yanquis Los mismos que hacían Este El cable 1222 Donde la embajadora Le exigía a Macri Este Tu detención Así que Realmente tampoco le ponemos muchas fichas a eso Pero bueno Sos un dirigente social Con la piel curtida Y Y te bancas Lo que venga Digo, si piensan que con esto Van a conseguir que vos dejes de luchar Están equivocadísimos No, no En absoluto Pero Digo, bueno La verdad Ya es demasiado Digo, yo no estoy por corrupción Estoy por una protesta social Y cuando Vayas a la comisión interamericana Sería bueno que muestres El cable 1222 De Wikileaks Donde la embajadora Vilma del Socorro Martínez Informa a Washington Al Departamento de Estado Que le pidió a Macri Mi detención Por los episodios De La Boca Digo, es una Es una vergüenza Soy un preso político Con certificado De preso político Pero bueno Allá es Y la verdad Luis que Que La causa Los motivos Son realmente De una Densidad Tan escasa No existe La causa Evidentemente Es una intencionalidad Como es De carácter político La persecución Que están haciendo Contra vos Y Con un poder judicial Que se mantiene Absolutamente vigente Y que está Tirando una serie De tiros Más allá De que Es verdad Lo que decís Que Clarín Anticipe Lo que va a pasar Que de hecho También pasó hoy En otra instancia No tan grave Como la tuya Que se le rechazó De alguna manera O se cumplió Abrir Conozco las llamadas Del teléfono Con relación A la causa De espionaje Es decir Están dando Unos tiritos El tuyo No es un tirito Es una bomba Importante Me parece Me parece Una injusticia Absolutamente Terrible Increíble Por eso no quise Empezar el programa Como lo empezamos siempre Tratando de darle Un poco A la gente De alegría Un para arriba Porque me parece Que es Nosotros nos llamamos Donde está la justicia Hace mucho Que estamos en la radio Y creo que todavía No la hemos logrado Y esto me ratifica Que no la encontramos Que hay un poder Enquistado Dentro de la justicia Que hace que sea Imposible Conseguir Justicia Verdadera Como la que te mereces vos Un líder Luchador Que lucha Por la justicia Social Y que lucha Por el pueblo Así que realmente No tengo más Que expresarte Nuestra solidaridad Desde este programa Ignacio Primero Modificar mi saludo Le dije Buen día A Luis Estamos de noche Prácticamente Esto es una reacción Clara y evidente De la corporación Que hizo Unos meses De cierto perfil bajo Y que ahora Va a la guerra Abiertamente Va a la guerra Lo cual me hace pensar Y esto Yo no soy penalista Ni lo quise ser jamás Dios me libre y me guarde Pero me hace pensar En que No solamente hay jueces Que presionó Macri O jueces que amenazó La ex-CIDE Hay jueces Que también se constituyen En poder Y aprietan ellos Y esta es una Clara manifestación De eso Por un lado Responden A la embajada norteamericana Por otro lado Responden A Macri Pero también Ponen los pies Como En el escándalo De rugby Bien para no retroceder Porque esos también Son un poder No un poder del Estado Tal como lo entendemos Poder independiente El Estado Que imparte justicia Es un poder político Y es un poder Que también puede hacer Exactamente lo contrario A lo que le hacen a ellos Puede coaccionar Puede apretar Puede amenazar Esto es un caso Clarísimo No solamente Es una persecución A alguien Identificado Como Kirchnerista Por poner un nombre Sino que además Es una clara Amenaza Muchachos Esta es la que les viene Cuídense Y eso es típico También de muchos jueces Esto es la sexta Amigo del juez En 1883 Creo que se escribió El mar de infierno 150 años atrás Es cierto Esto es una clara amenaza Lamentablemente Le pega a Luis Y es muy duro Y es tremendo No quisiera estar en su lugar Ni de casualidad Pero no es solamente para él No es solamente para él Sí Luis Estás No se te escucha Esperá Esperá que no se te escucha Luis Esperá que no se te escucha nada Estás muteado vos Vos te muteás Hola Hola Yo les quería pedir disculpas Porque están llamando Todos los medios Y estamos tratando De ser Mantener la cortesía Con todo el mundo Pero realmente Es un momento muy difícil Fueron años muy difícil Ojalá Que esto Esto pase Dentro de poco Me preocupa Cristina Cristina tiene que enfrentar Ustedes son abogados Seis juicios orales Muchachos Seis juicios orales Y todos sabemos Lo que eso significa Así que Si conmigo hacen esto ¿Qué no harán con Cristina? Te liberamos Luis Te liberamos Atener a los colegas Te agradecemos Que hayas estado En este programa En la radio Que vos Le diste nacimiento Y tu radio Tu radio Bueno Muchas gracias Un abrazo Para todos Muchas gracias Un abrazo Un abrazo grande 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 Un abrazo grande